Muy bien, ahora sí, la versión corregida o la segunda alternativa a la teoría de Sebastián Fernández. Disfrútenla. Inició hace mucho tiempo. Grisha Jäger tuvo con Carla dos niños, dos gemelos, Eren y Reiner. En una ocasión, los dos gemelos salvaron a una niña llamada Mikasa. Entonces ocurrió la masacre. El titán colosal destruyó la muralla. Entonces apareció un titán y el titán fue corriendo y dejó algo en la puerta de la muralla. Pero justo ahí apareció un extraño titán. Un titán con armadura. El titán con armadura se enfrentó al titán pequeño. Y al titán pequeño sus garras le hacían daño a su armadura. Entonces, mientras los dos peleaban, el titán colosal reapareció de nuevo y destruyó la muralla de Shingan China. La puerta de la muralla de Shingan China. En el humo generado por la explosión, el titán de la muralla desapareció. En toda esta masacre murió Carla Jaguar. Eren y Reiner se reencontraron con sus padres unos meses después en la evacuación. Después de eso, el padre le entregó su poder, pero ellos no saben qué pasó con su padre. Pasaron los años y en el 850 se graduó Mikasa en primer lugar, Eren en segundo lugar, Reiner en tercer lugar, Jan en cuarto lugar, Marco Bot en quinto lugar, Sasha en sexto lugar, Connie en séptimo lugar, Historia Race en octavo lugar, Armin Arlet en noveno lugar. Y al día siguiente de la graduación, apareció nuevamente el titán colosal. Eren intentó detenerlo, pero no lo logró. Entonces ocurriría la misma evacuación de la historia original, donde Eren es comido por un titán y al decir que los exterminara, Eren se transforma en el titán acorazado. A lo lejos, tres sujetos, Marcel, Bertolt y Annie ven al titán acorazado y se acercan. Cae Annie como titán hembra y se enfrenta a Eren. Y con las llaves le empieza a ganar. Entonces, Reiner le queda viendo a lo lejos. Y hasta aquí esta parte. Escribe en los comentarios lo que crees que pase en la segunda. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!